Muy buenas a todos, aquí Másplen, empezando el tercer capítulo de Nae. Estamos otra vez ahí con Vane. Hola, ¿qué tal? Y bueno, vamos a continuar con el monitorio. Lo dejamos por esta zona y vamos a continuar un poco, bueno, explorando el juego, ¿no? Vamos a ver. A ver, aquí lo de esto y eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Y ahí, bueno. Anda, mírate. Sí, todo lo que es. Sí, ¿esto qué es? A ver. No, 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 si no se nos corta el vídeo. Sigo grabando con... Uff, en este momento que esto se escucha un montón. Lo que hago con esto. Se acabó un poquitín, ahora. Sigo grabando con el dispositivo de Seir de PS4, porque aún no he comprado, bueno, no me ha llegado correctamente el envío para que actúe lo más largo, ¿vale? Hola, venga, sí. Ay, ay, qué me da. Es desaparecido. Joder, macho. Pero bueno, hoy no empieza bien. Uy, 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 aquí hay tren. Aquí me mata. Pero... Ay, qué me mata. No lo quise. El es que la derecha. El es que la derecha. El es que la derecha. Bueno, ya le pegamos. Bueno, una mano. Eh, eh. Eh, yo no me veo, que no me veo. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. Muy bien. ¿Los han muerto o no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Venga, vamos a ver. Vamos a cogerla. Aquí está las estaciones. Y nada más, vale. Vamos a continuar. Madre mía, muy mal, eh. Empecé muy mal, eh. Vamos a coger una pierna. Tírate. Pues entirame a mí. Uuuuh. Hola. Uy. ¿Qué ves? La vieja es grande. Yo quiero la de todo, ¿no? Sí, pero si me pegas no, eh. Y nada, vale. Vamos a quitar esto de en medio. Ah, bueno, pensaba que hay que pegarle. Vale, vamos a continuar. Ahí. Que no me pegue, que no me pegue. Hola, eh. Ya va, eh. Pues aquí ya otro de en medio. Vale. A ver, a ver. No podemos desdudar por el mismo, eh. Qué mal va, un montón de. Ah, por aquí, ¿no? Venga, yo lo ve, tía, venga. Sí, para ti. Vale. Pero, ¿por qué me pega? Porque estaba recopiendo eso. Venga, escucho un montón con el casco este, eh. ¿Sí? No es el mismo que... Claro, es del móvil, que se mete de tu oído. Uff, la hija, me estoy quedando sordo. ¿Eh, dónde estoy yo? No escucho nada. Uff, joder. Bueno, vamos a ver. Yuhuuu. Ahí es lo que vamos a empezar ahora, ¿verdad? No, una sala de control, aunque no quedan reliquias en ese generador. Mira, claro. No se me toca la misma, ¿verdad? Un segundo, no. Entenderé las luces para ti. Venga. Toma la toda esvalida. Y ahora me quedo, mira, ¿no? Pues todo, como no. Bueno, también me quedo chiquito. Sí. ¿Vas a que sí? No me quedé chiquito. Es mini. Mini, mini. Mini chiquito. Bueno, ahí nada. Igual no he comido una pieza, creo que ya. Estamos pobres de piezas hoy. Estamos pobres de piezas. Vamos a ver por aquí. Uy. Mi cara. La boca. Uy. Dios. Me gasto pati. Ahí. Ahí, buena, buena. Suelito. Vamos a abrir esto. Aquí se lo empieza, ¿verdad? Sí, sí. Hey. Bueno, ya tenemos la esta. ¿Pues? Haces cositas ricas. Con fundamento. Vale. Hey. No me han dado piezas, ¿no? Creo que sí, ¿no? No sé, no me han dado notificado. Bueno, eso sabes que dónde es, ¿no? Sí. Bueno, esto es para que no lo sepa. En la versión que estuvimos jugando y yo solo. Que no lo volvimos a jugar desde otra vez. Nos mataron aquí, pero un millón de veces. Un montón. Venga, tírales tú. Ya sabes tú la técnica, ¿no? Sí, salta todo el rato. Eh, pero si es que no me veo. Es que levanta la data mucho. Venga, tienes que ir tú delante. Yo te sigo, ¿vale? Sí. Venga, tírales. Bueno, no, no te sigo. ¡Ah! ¡Bua! ¡Eh! ¡Eh! Claro, es que no voy a la esquina. No, a la esquina. Espérate, espérate, espérate. La tírala anda. ¡Cuidado! ¡Ah! Oye, que he esquivado, que he esquivado. Désele golpe. Venga, otra va a saltar. Venga, ahí hicimos suerte. Venga, 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 venga. ¡Oh, véndelo! ¡Eh! No, ya, por lo menos me vamos a quitar fuerza. Venga, ya está muerto, ¿eh? No te preocupes, ya lo tienes que hacer yo tu trabajo duro. ¡Ah! ¡Has tirado! Bueno, aquí, quédate tú de atrás, anda. Bueno, sí, tú de atrás, sí que hay un arquero. Es todo para ti. Pero si te cae, no. No, no, no. Venga. Ya lo voy a llenar, no te preocupes. Ajá. Empieza. Empieza. ¿Me hacía tú primero o yo? Me hacía. Pues si no, como... Como vayamos... No te caigas, chicho. Chicho, no me caigas. Venga, a rompernos el puente, ¿qué más da? Etcétera, etcétera, ¿vale? Es que no quiero... A ver, yo paso primero, ¿eh? Que la le hace siempre. Sí, sí. Vale, ya puedo venir. Sí, sí. Me estira. Vamos a avanzar por aquí, porque es el único que a mí no te hay. Ahí. Ya la has liado. Ahora que hacemos. Ay, que me voy sin querer. Mira cómo pasamos. De ahí te he dicho que pasé yo primero. Pero me voy sin querer. No, salgan y no aparezcan. No, yo no voy a aparecer. No. Vale. Al menos ya ha avanzado un poco. Vamos a ver. Ay. Siempre le pasó lo mismo en otra partida. Ay, Dios mío. Siempre ahí. Vamos. No salgan, ¿eh? Que la base va a seguir. No, que la base va a seguir. Me voy a poder venir. Venga, te voy a poder arquear. Joder. No se va a tardar. Ay. ¡Eh! Es que me ganó mucho. A ver. A ver, quédate aquí, ¿eh? No, venga. Hola, venga. Venga, sí, hija. Repartí, caña. Ay. Este juego de morir mucho, ¿eh? A ver. Pero, ¿dónde va? Ah, mira, qué bien. Bueno, venga, vamos a seguir. Eso es tan chiquito que no puedo. Joder. Ey, ¿y eso? No quería hacer este. Bueno, ya que te ha dicho ya de la igualdad. Venga, vamos a avanzar. Vamos, Doc. Es muy gordo. Vamos a ver. Joder, ese salta. Yo voy a poder arquear, ¿vale? Vale. Vale, pero si no me mata. Vale. Mucha gracia. De nada. Hay dos guerreros de estos. Vale. Avanzamos bien, ¿eh? Sí, sí. Y tampoco. Hasta aquí. Para coger esto. Uy, lo que me ha quedado. Como si estás chiquito. Más piezas. Asqueros muertos. Tú también. Uy, ¿te voy a pegar a ti? A mí no. Hay que ir a poner el asqueros. Sí. Uy, que yo he desaparecido. Ay, asqueros muertos. Ah, pero no me pega a mí. Está por tu pedido. A ver, creo que por aquí he visto algo. No. Creo que hay algo, ¿no? Sí. Bueno, no me mata. Vamos, Doc. Él no puede. Vamos ya. Creo que ha sido... Creo que nos quedamos por aquí tú y yo, ¿verdad? Yo no me acuerdo. Sí, esto resbala ahora. Sí, sí, sí. Vale. Vamos bien. Sí, aquí nos quedamos. Pero momento yo. Voy a romper la roqueta. ¿Ves? Aquí por aquí nos quedamos tú y yo. Sí. Bueno, pues ya se continuamos a decir de que no vemos nada. Vale, vamos a salir aquí por aquí. Nos quiero. Toca pelota. Uy, espérate. Te hace un poco al otro. Quédate de adelante y yo voy a atrás. Pero bueno, sé que me caigo. Hoy estoy de golpe. Sí, hoy está bien. Aquí. No puedo romper esto. Pues muy mal. ¡Eh! Vale. ¡Eh! Que hay otro. Espérate, 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 espérate. Vale. Trabajo en equipo, ¿eh? Sí. A ver, esto es así. Espera, espera. Una vieja que son bobas, eso. Sí. Vamos. ¡Eh! ¡Uy! Perdona. No sé que... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Ay! La garganta. Vamos a ver el bombardeo, ¿eh? Toma. Tu uno y después el otro. ¿No? 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 Si es muy grato para darle a los botones. Ya, ya. Se escucha, se escucha. Oye, pensaba que yo era aquí. ¡Ah! Y avanzaba como aquí. ¡No, ve! ¡Uy! Perdona. ¡Eh! 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 Vale, vamos a ver. No tengo suficiente para lanzar una magia esta. ¡Oh, sí! ¡No! ¡Oh, tío! ¡Eh, eh, eh! ¡Perfiere! ¡Espérate! ¡Tío! No, no. A través de esto no nota. ¡Uff! ¡Que lo que me ha equivocado con tu golpe! ¡Jé! joder colega que son dos coño mira vamos a una cosa ¿vale? yo voy todo más de escudo venga 3 2 1 ya tira joder espérate no vaya no vaya no me da tiempo mientras que sale es que es super difícil esto eh 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 ¿qué haces tú gorditos? bueno me han cojo a la piedra de esta, amarilla y a ver si no se me recarga esto para hacer una magia si mejor con una si podemos joder no lo he visto joder eh espérate si creo que vale si vale si puedo a la próxima ya podemos usar la magia esta y reventar yo me cago a la de izquierda eh me cago justamente para ir pierdo la bomba vale vale yo me cago a tozar por chicle vale ya eh uu coño pero que me ha pegado a mi eh ya voy yo un arqueo eh cuidado ah corre ahora ahora coño uy venga vale bueno antes de todo como ya venimos a grabar aquí el de este vamos a despedirme aquí y vamos a descansar del primer capítulo ¿vale? pues nada eh vamos a grabar con eh unos palitos seguidos y os voy a grabar la semana ¿vale? os lo he dicho si os ha gustado la de abajo y nos vemos en el próximo capítulo adiós 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 adiós